Bienvenidos a Ciudad de México, un lugar lleno de historias en el que el arte, la riqueza arquitectónica y la cultura se fusionan en las calles. Él es Pablo, un original artista nacido en la Ciudad de México. Pinta aquí en su estudio, un tranquilo santuario en la capital. Mi obra cambia en cada lugar donde voy y cuando pinto la Ciudad de México siempre es muy caótica la obra, pero al mismo tiempo también es muy feliz, es muy expresiva y es como un grito en la Ciudad de México. Para Pablo, esta vibrante ciudad no es un simple lugar para vivir, también es su fuente de inspiración artística. La vida en México, en la Ciudad de México es caótica y por eso es lo que me gusta la Ciudad de México, porque ningún día es igual, cada día es diferente. A veces entran, de un día a otro tienes un nuevo problema, una nueva cosa que solucionar, pero esas son cosas de la vida, son las experiencias que te dan vivencias. Y a mí me encanta eso porque las vivencias son mi inspiración, son los temas de mis cuadros. La Ciudad de México se alza sobre las ruinas de la antigua capital azteca, Tenochtitlán. En las últimas décadas, su población se ha disparado. Nos encontramos con Iván al lado de la Torre Latinoamericana. Este arquitecto nos lleva a la cima de este emblemático rascacielos para explicarnos cómo el crecimiento de la ciudad aumentó sin control. Un poco lo que pasa en la Ciudad de México y en el país en general es que es a veces falta de planificación. Falta de planificación en cuanto a vivienda, en cuanto a dotar de una infraestructura. Entonces es un tema político, pero que también nosotros como usuarios y como población tenemos que involucrarnos activamente y también exigir de la mejor forma espacios públicos, entonces también un transporte eficiente. Por la noche, la ciudad se realitiza, pero nunca se detiene. Vamos con Paula y sus amigos a un bar local, donde los jóvenes estudiantes se relajan mientras disfrutan de típicos licores mexicanos como el tequila y el rescan. Desde un punto de vista de una persona que, gracias a Dios, ha viajado mucho, sí el calor que yo recibo desde aquí, desde la Ciudad de México, es algo que no he recibido de ningún otro país. Dejamos a Paula y sus amigos entrada a la noche, mientras que para nosotros, la siguiente etapa del viaje está por venir. Terminamos nuestro paso por México, ahora iremos rumbo a Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!